Hola, hoy estamos desde Ale Cocina, yo soy Ale y te tengo una deliciosa receta que te va a colocar el corazón contento. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta de pollo asado y lo vamos a acompañar de pimiento, cebollas y agua. Quédate aquí para que juntos hagamos esta deliciosa receta. Mantequilla a temperatura ambiente combinar hasta que ésta tenga una textura cremosa y ligera, que sea de fácil esparcimiento sobre la piel del pollo. Las verduras en este pollo van muy bien con él. Yo quise utilizar unos deliciosos pimientos amarillos, rojos, verdes, una cebolla blanca, una cebolla roja y una cabeza de ajo. Todas estas verduras le van a agregar sabor, aroma y sustancia. Tú también lo puedes hacer con aquellas de tu preferencia. Las vas a coger y las vas a cortar de manera rústica, no necesitas hacer cortes muy pulidos. Vas a tomar el ajo. Yo quise aplastarlo con el cuchillo para retirar la vena del ajo porque mi ajo ya estaba un toque maduro. Te voy a dar un tip. Esa vena que tiene el ajo es la que nos genera un aliento fuerte en nuestra boca cuando comemos. Entonces, si no quieres tener ese aliento ni tú ni tus invitados, la puedes retirar al momento de la cocción. Recuerda que los cortes no deben ser tampoco muy finos porque esto es un pollo bastante rústico, ideal para compartir de pronto en la noche buena o en la noche de fin de año. Si quisieras rellenarlo, también lo podrías hacer, pero eso te lo explico en una próxima receta. Es importante que le agregues muchas verduras porque esto hará ver tu plato más apetitoso. Es importante que cuando estés agregándole la mantequilla al pollo, lo masajes de una manera tierna y suave. Con cuidado, sin ir a romper la piel. Ten presente que en el lugar donde más debes colocar la mantequilla será en el lugar de las opremas o pechugas, como le dicen en algunos países. Lo puedes hacer por los muslos, las alas, los contramuslos, sobre todo con las pechugas, que es el lugar que menos grasa tiene un pollo y es el que más hidratación necesita. Para eso es la mantequilla. Cuando finalices de agregar la mantequilla, lo vamos a sazonar. Le agregué un toque de mostaza dillón, le puse pimienta negra molida, sal gruesa. Después lo bridé o lo amarré para darle una mejor forma y presentación al pollo. Al final lo llevé todo a una bandeja. Yo le quise dar sabor y color con paprika, un toque de pimienta cayena que le da un toque de picoso. Cuando ya tuve mi pollo listo, lo llevé al horno por espacio de dos horas. A una cocción de 180 a 220 grados centígrados. Tendrás una delicia para sorprender a todos tus invitados. Si te encantó esta receta, recuerda suscribirte a mi canal. Y déjame saber en los comentarios qué otra receta te gustaría que te enseñe.